Gracias, señora presidenta y buenas tardes. Hace una semana denunciábamos que las obras del Hospital Clínico de Valladolid llevan paralizadas desde el 6 de noviembre de 2014. Son obras que afectan a la buena parte de la fase tercera y de la cuarta y que han evitado y están impidiendo que se desarrolle un edificio de consultas externas, un edificio administrativo y toda la reforma de las habitaciones del bloque de hospitalización del Hospital Clínico. ¿Cuándo tiene previsto la Junta de Castilla y León retomar y culminar las obras de ampliación y reforma del Hospital Clínico de Valladolid? Muchas gracias. Para contestar, tiene la palabra el consejero de Sanidad. Gracias, señora presidenta. Pues yo creo que su señoría conoce que en las obras del Hospital Clínico, que por cierto no están paralizadas, sí el proyecto de obra, pero se están haciendo otras muchas actuaciones de equipamiento y de adaptación del equipamiento, están muy condicionadas por la disponibilidad del espacio. Este es un proyecto complicado en un entorno que no nos permite apenas crecer. Y que por lo tanto el desarrollo del proyecto que inicialmente estaba previsto está muy condicionado al traslado de unas unidades, a vaciar determinadas unidades, trasladarlas a otros lugares y realizar ahí las obras. Y por eso en este momento estamos trabajando en la redefinición de ese proyecto, en el sentido de agilizar, en primer lugar, la ocupación del bloque técnico, que ya se recibió en su momento y que ya está funcionando en muchas de sus unidades, para, en segundo lugar, reubicar las unidades que están en los dos edificios y proceder a continuación a la remodelación de las dos torres que contienen las unidades de hospitalización. Pero en principio esa es la previsión que tenemos, de lo que naturalmente informaremos a su señoría en cuanto esté definido esta reordenación de los espacios para continuar las obras en el Hospital Clínico. Muchas gracias. Gracias. Para un turno de réplica, el señor Izquierdo. Gracias de nuevo, señora presidenta. Mire, la verdad es que yo iba a empezar diciéndole que miento usted, y lo digo, en las comparecencias de presupuestos de los dos últimos años, donde usted dijo que iba a invertir 8,6 y 9,1 millones respectivamente en el año 15 y en el año 16. Y usted ha mentido claramente en esas comparecencias porque no ha gastado ni un solo euro de obras en esos dos años. Lo sabe usted porque ha vuelto a mentir esta tarde. Usted dice que las obras no están paralizadas cuando tiene una resolución de suspensión total temporal de las obras, que es una paralización de las mismas, desde el 6 de noviembre de 2014. Es la segunda vez esta tarde que mienten las Cortes en relación con esto. Tres, perdón. Dos en comparecencias de presupuestos y ahora la tercera vez que nos miente. Y el otro día, igual que ahora, cuando usted dijo que están reestudiando el proyecto, lo que está haciendo usted es tomar el pelo a los ciudadanos de Valladolid, señor consejero. Usted les está tomando el pelo porque sabe usted perfectamente que desde el mes de marzo de 2014 el gerente del hospital le dice eso que usted cuenta, que el plan director no está bien adaptado a las necesidades del hospital, y se lo remite al gerente del SACIL. Y el gerente del SACIL le contesta ese mismo mes diciéndole que le diga dónde están los problemas para modificar el plan director. Se lo reitera en octubre de 2014 y a día de hoy ustedes no han aprobado la modificación de ese plan director dos años y medio después. Y después faltará efectivamente redactar los proyectos, ejecutar las obras, etcétera, etcétera, etcétera. Mire, señor consejero, este es otro más de los éxitos de su gestión. Éxito que sumar a otros retrasos de obras, que sumar a la pérdida de radiografías, a las listas de esperas, a los robos de material, a la suspensión de las oposiciones de enfermería, etcétera, etcétera. Y este éxito, señor consejero, supone que las obras llevan un retraso ya de más de tres años y les queda más de la mitad por ejecutar. ¿Cuándo piensan acabarlo? Que es lo que no me ha contestado todavía en su primera intervención y espero que hagan la segunda. Mire, yo no he querido traer fotos de las habitaciones por no desvelar la intimidad de los pacientes. Pero sabe usted que lo más grave de todo es que en Valladolid hay un hospital, en Nuevo Río Ortega, donde las habitaciones tienen una calidad extraordinaria. Y hay otro, el clínico, en el que lamentablemente se hacinan hasta tres enfermos en condiciones indignas para los pacientes y para sus familiares. Especialmente en momentos tan dramáticos como la defunción de una persona. Y usted sigue con la flema que le caracteriza diciéndonos dos años y medio después que siguen revisando el proyecto, señor consejero. De verdad, tómeselo más en serio porque usted está provocando una discriminación de trato evidente a la mitad de los ciudadanos de la provincia de Valladolid. Los que son atendidos en el Nuevo Río Ortega frente a los que son atendidos en el viejo hospital clínico que usted todavía no ha acabado de reformar sus habitaciones. Mire, ya le advierto que en este tema voy a ser como una auténtica gota malaya. Así que más le vale que vaya dando instrucciones concretas y claras para retomar el plan director y para reiniciar inmediatamente las obras. Especialmente en la planta de hospitalización donde se está provocando una enorme discriminación hacia la mitad de la población de la provincia de Valladolid. Téngalo en claro. Voy a estar muy pendiente de este asunto y espero que este año no vuelva a mentirnos en la comparecencia de presupuestos. Muchas gracias. Para un turno de dúplica, el consejero de Sanidad. Gracias, señora presidenta. Yo no le miento. El año 2015 se han invertido en el hospital clínico 6,8 millones de euros. Y este año 2016 nuestra previsión es de 4,8 millones de euros. No es exactamente lo que dije, tiene usted razón, pero yo no le miento ni en la comisión ni en este pleno. En segundo lugar, usted seguramente como gota malaya termina afectándose a usted mismo. Porque yo no he dicho aquí que el proyecto siga adelante. Yo le he dicho que en el área técnica, usted parece que no quiere escuchar, se están haciendo importantes inversiones en el equipamiento y en la adaptación de ese equipamiento. De hecho, si usted se fija, no solamente en las obras sino en el equipamiento, en el hospital clínico se han invertido ya 27,5 millones de euros en equipamiento. Y usted parece desconocerlo. ¿Tiene usted razón parcialmente en una cosa? ¿Existe alguna diferencia en la atención sanitaria por la situación de las infraestructuras entre el hospital de Río Ortega y el hospital clínico? Sí, claro. Pero como usted comprenderá, no todo se puede hacer a la vez. No se pueden hacer obras en los dos hospitales al mismo tiempo. La obra de Río Ortega es mucho más sencilla porque era de nueva construcción. Pero le puedo decir que en enero de 2015 se inició el funcionamiento de las nuevas urgencias de adultos y pediátricas del clínico que creo que tienen una importantísima calidad y han aportado muchas cosas nuevas. Que están funcionando ya algunos quirófanos del nuevo área técnica. Que en febrero del 16, desde entonces, tenemos una nueva área de reanimación quirúrgica. Que la esterilización inició su funcionamiento en febrero del 16. La rehabilitación en abril del 14, la anatomía patológica en febrero del 15. Y que muy pronto funcionarán las nuevas unidades de hemodinámica y la UCI coronaria. Usted esto parece despreciarlo. Pone su foco en su terminología de gota malaya en las unidades de hospitalización. Y yo le digo que cuando resolvamos los problemas de ocupación de espacio, retomaremos las obras también en las unidades de hospitalización. Muchas gracias. 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 Gracias.